Fue todo el de la despedida, ¿no? Creo que fue correcto y antes de Rusia 2018, pero fue mucho antes. Bueno, Sere, esperá porque ahora sí, me parece que lo tengo en línea a Juan Carlos Burns. Hola Juanca, ¿me escuchás? Ah, sí, ahora te escucho, ¿cómo estás? Ahí está, ahí está. Estábamos hablando un poco de fútbol con mi compañero Iván antes de que nos atienda. No sé si usted es fútbolero. ¿Usted es fútbolero? Sí, mucho. ¿Sí? Mucho, sí. Sí, sí. Bueno, ¿de qué equipo? De River, por supuesto. Ah, bien, es de los nuestros. Lo vamos a tratar bien, entonces. Si usted es de River, lo vamos a tratar bien. Bueno, bien que hubo sesión el pasado viernes en el Consejo Deliberante, finalmente juró la nueva o renovada defensora del pueblo, Romina Caparrota. ¿Cómo fue ese proceso de diálogo? Porque entiendo que ahí hubo una diferencia entre oficialismo y oposición. En la oposición querían a otro postulante, pero con las manos del oficialismo lograron reelegir a ella. O sea, ¿cómo fue ese trasfondo? Bueno, la ordenanza original tiene todo un manual de procedimientos de cómo se debe de decir. Y en esa ordenanza existe la posibilidad de dar una rejección para el postulante que esté en el cargo. Bueno, cumplimos con toda la ordenanza, con todos los procesos, entre ellos, esto es adicional, no está obligado a la ordenanza, pero nosotros sí, entre estamos a todos los postulantes, con todos los consejales que quieran escucharlo. Así se hizo, así se hizo. Y bueno, después hubo diferencia. Yo te diría que la diferencia fue ahí. Ellos eligieron simplemente un candidato que ellos habían puesto, que probablemente fueran quizás, luego sea candidato a concejal, o sea, realmente querían poner un nombre de su partido. Bueno, si nosotros la verdad que estábamos muy conforme con lo que había hecho durante los años de COVID, teniendo en cuenta que había cumplido con CREES por su trabajo, no habríamos ninguna razón para intentar cambiarla. Entonces, apoyamos esa posculación. Y, a casi todo resalto, en nuestro caso, no es una persona que contene a nuestra jurisdicción. Claro. Así que, digamos, no tenemos ningún tipo de acuerdo político con lo que antes era el Frente de Navarro. Bien. Pero bueno, simplemente nosotros votamos a eso, estamos con un montón de compromisos y ellos votan a nuestro postulante. Un secreto de política. Está bien, perfecto. Bien, le pido si se puede reacomodar un poco, porque creo que se me está entrecortando un poquito la señal ahí en el control, no lo escuchan muy bien tampoco. A ver si podemos encontrar un lugar un poquito mejor de señal. Y lo consulto de paso, ¿cómo está el diálogo con la oposición? Porque ustedes tuvieron un montón de debates interesantes en el Consejo durante este año. Ahora, no sé si vendrán algunos debates más de aquí a fin de año, imagino que deben tener un par de sesiones importantes. Pero, ¿cómo marcha esa búsqueda de consenso con la oposición? ¿Qué les queda fuerte de acá a fin de año? Porque imagino que el año que viene ya entra todo en otra lógica más electoral, ¿no? Sí. Bueno, este año sí, sí, quedan unas cuantas cosas. Acaba de entrar el código de planeamiento, ¿viste? Con algunas reformas. Estamos tratando de trabajar ahora en código de construcción. Bueno, viene el presupuesto, viene la nueva fiscal, la nueva impositiva. Así que sí, sí, vienen unas cuantas cosas más interesantes. ¿Y por qué? El diálogo, en general, es bueno, muy bueno. Yo creo que tienen algún tipo de problemas internos, ¿viste? No todo el bloque opositor está de acuerdo. Pero en general, digamos, el diálogo es más que bueno. Llegamos a consensos bastante buenos. Bueno, yo creo que se sienten incómodos por que le acusan, digamos, al intendente de que hace marketing o política con la gestión. Y yo les digo, sí, hacemos marketing con la gestión porque nos da orgullo la gestión que estamos llevando a cabo. Entonces, esto de que nos acusan de que haremos marketing con la gestión es una cosa medio insólita. Por supuesto. Si lo estamos gobernando bien, queremos hacérselo conocer a la comunidad. ¿Por qué no? Sabe que estuve... Bueno, esto no le gusta y se sienten incómodos con eso. Perdón. Sabe que estuve en el Consejo de San Isidro la semana pasada. Ahí se debatieron algunas reformas impositivas. Y varios concejales decían, tenemos que hacer algo parecido a lo que hizo 3 de febrero. Nuestro foco es seguir 3 de febrero. Si en 3 de febrero hicieron tal cosa, acá tendríamos que ir por más y bla, bla, bla. Y veo que hay una especie de ejemplo o de faro a seguir que marca a veces la gestión de Valenzuela. Usted recién hablaba de reforma del código de construcción, del código de planeamiento, todas las reformas de habilitaciones y eliminación de tasas que hubo hace algunas semanas. ¿Esto es parte de la dinámica de gestión, de ir todo el tiempo modificando algunas cuestiones? ¿O tiene que ver con una reforma general que está buscando hacer el Intendente? No. Esto es, digamos, dentro de los valores de lo que es Junto por el Cambio y en particular el PROC. Es un trabajo para llegar a esas metas continuas. Continuamente estamos en esa revolución, si lo querés llamarlo, en ese cambio profundo que queremos hacer. Entonces, la idea de dar más servicio, de bajar las tasas, eso es continuo. Y eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto, lo estamos haciendo en forma paulatina, ¿viste?, y continua. Esa es la idea. Y vamos por más, tenemos unas cuantas ideas para ir mejorando esto. Y sí, ha sido un furor esta no cobrar habilitaciones, el desregular. Se han copiado, gracias a Dios, nosotros estamos muy contentos con un montón de distritos, del peronismo y de lo nuestro. Así que sí, vamos por buen camino. Y esto es lo que, aparte, nosotros queremos ser un ejemplo y ser indicativos de lo que tiene que hacer la provincia y lo que debería hacer la nación. Facilitarle la vida a los vecinos es esencial. Y eso implica desregular, desregular. Porque aparte, dentro de lo que es la desregulación, hay otra cosa importante que es bajar los niveles de corrupción en general, los niveles de corrupción estructurales que existen en todo el país. En donde vos al metés una regulación, cerrás un kiosco. Y bueno, esa es la idea. Lo estamos haciendo continuamente y esperemos acentuarlo, todo lo que podamos. Lo llevo un poco al marco nacional de la política, para salir un poco de 3 de febrero. ¿Qué pensás cuando ves este debate de la eliminación de las PASO? ¿Qué pensás que puede pasar en la oposición si desaparecen las PASO? Porque está bien que el oficialismo tiene el argumento de que salen muy caras, de que es un gasto muy fuerte y que es demasiado gasto para lo poco que definen, ¿no? Traduciéndolo, los gobernadores más o menos plantean eso también. Ahora, ustedes juntos tienen cosas para definir y sin paso la cosa se complica. Bueno, en primer lugar, el primer detalle es que tenemos que decir que siempre el peronismo lo mismo, hace lo mismo. Las instituciones para ellos no existen. Hacen los cambios que necesitan, o que quieren, o que se les da la gana, no respetan las leyes de acuerdo. Eso, como primera medida. No se tendría que estar hablando ahora de las PASO, porque si quieren debatirlo, para más adelante, pero no en un momento que ellos saben que les puede servir como herramienta para molestar a la oposición. A ver, esa es la primera definición. Respecto al costo de la PASO, digo que eso es una falacia de la mentira total. Porque vos tenés que definir los candidatos. Entonces, si eliminás las PASO, tendrás que reemplazarlo por algún otro mecanismo. Nadie habla de cuál es el otro mecanismo. Parece ser que los candidatos van a hacer algún repollo. Esto va a ser un proceso que puede ser internas, internas abiertas, internas... Esas internas son una complejidad enorme. Porque vos tenés que preparar... Encima hay dos colisiones fuertes, la de ellos, la nuestra, dos colisiones. O sea que son diferentes partidos, con diferentes capas orgánicas. Tenés que hacerlas homogéneas. ¿Con qué padrón vas a trabajar? Los padrones... Antes de intentar hacer esto, había que renovar absolutamente todos los padrones de todos los partidos políticos, porque están totalmente viciados. Entonces, todo eso es un costo descomunal. Y te estoy diciendo que si no propendés a que haya internas, que haya un montón de partidos internos, esto todo cuesta plata. No es gratis. Y la plata siempre termina poniéndola en contribuyente. Entonces, esto de que las PASO son caras, es una mentira total. Habría que hacer un estudio muy profundo. Yo, con 40 años de política, te aseguro que las internas son más caras que las PASO. No tengas ninguna duda. Porque dentro de las internas, cuando empieza la competencia fuerte, vos tenés que llevar al votante a votar, porque no es una cuestión obligatoria, etcétera, etcétera. Eso implica un gasto descomunal. Así que, en primer lugar, eso es mentira. Y si les importara tanto, realmente, el costo de las PASO, ¿por qué no se molesta nunca? Es una cuestión política, no es una cuestión económica. Lo que pasa es que no tienen ninguna excusa, entonces se salen por esto de la economía, para decir que los cristianos siempre están tratando de hacer una transmisión no política. Y, para comenzar a la comunidad, les dicen que es caro. Bueno, no lo esperan en absoluto, lo esperan mucho más caro. Y si les importara realmente el precio, vayan a la boleta única. Que, por supuesto, tampoco les conviene, y menos a los gobernadores. Así que, respecto a cómo lo vamos a saludar nosotros, veremos. Vamos a ver si logran juntar los votos. Vamos a ver si Milley vota junto con el peronismo y sigue siendo funcional el peronismo. Sigue buscando estructuras peronistas. Si sigue siendo funcional. Vamos a descubrir quién es Milley. Posiblemente Milley no los acompaña con el voto y entonces no saldrá los de las PASO. Y, bueno, nosotros nos sentaremos y veremos cómo lo vamos a resolver. De lo que sí te aseguro que vamos a ir juntos. Todos juntos, con una boleta única. De eso que no tengan dudas. Y así que, si la esperanza de ellos es que nosotros nos olvidamos porque no hay pasos, que no duerman tranquilos, que los vamos a enfrentar todos unidos. Con paso o sin paso, claro. Con paso o sin paso. La última que le hago, cortita. A Valenzuela, en este esquema, ¿lo ve como posible candidato a gobernador? No le pregunto tanto por las capacidades de Valenzuela, que usted obviamente me va a decir que es un fenómeno. Más allá de si lo es o no. Bueno, es el candidato que a mí me gustaría. Por eso, si no por el esquema. En el esquema, ¿le ve algún resquicio, alguna posibilidad de que pueda terminar siendo uno de los candidatos a gobernador? Porque la verdad que cada vez aparecen más candidatos a gobernador en Juntos o en el PRO. Bueno, justamente hay un montón de candidatos. Más o menos con el apoyo de todo lo que es la estructura partidaria. Cada uno tiene su apoyo. Y cuál es la ventaja de Diego Valenzuela es que ninguno lo repugia. Ninguno está en contra de Diego Valenzuela, digamos. Esa es una gran ventaja. Entonces, ¿por qué no? Podría ser el candidato de unión, el candidato de consenso, de todas esas candidaturas que está diciendo. Él, hoy por ahí, está dedicado a trabajar en una fundación para preparar los planes para gobernar. La provincia de Buenos Aires. Y bueno, esos planes que los está trabajando con equipos, que se están formando los equipos. Habla con todo el mundo, desde el sector de Grala, los más progresistas. Todos aportan ideas, todos aportan gente. ¿Y para qué es ese plan? Para el futuro candidato de Juntos. Ya sea Diego Valenzuela o el que sea. Para cualquiera de ellos. Eso es lo que estoy trabajando. Entonces, yo creo que ha sido una idea muy inteligente. Es el reservorio, digamos, ya te digo, del consenso y de los planes para poder gobernar las provincias de Buenos Aires. Bueno, a mí me encantaría que él fuera el candidato gobernador. Veremos cómo evoluciona esto. Yo no descartaría para nada. Bien, bien. Juan Carlos, ¿verdad? De todos modos, claro que él está trabajando dentro de todo lo que está hecho. Está trabajando con Horacio, Robert E. Galape, está trabajando con Santini. Pero bueno, eventualmente, sí, ya te digo. Ahí está. Para solucionar, quizás, el consenso que necesitamos. Bueno. Juan Carlos, le agradecemos que nos atienda, ¿eh? Bueno, no, muchas gracias a vos, eh. Abrazo. Hablamos con Juan Carlos Burns, presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero.